de bravo.com Siempre que actúo sin pensar, acabo arrepintiéndome Voy buscando el bienestar y acabo no queriéndome Voy sudando a gota gorda pero sin correr Porque me pongo nervioso y no controlo mi interior, lo sé Pasarán los días y los años y no cambiaré Siempre diré soy pero sabiendo que no soy aquel que digo que soy siempre En realidad todos cambiamos men, todos atacan cuando se sienten atacados El vino me entiende, yo nunca entendía al que vino Los litros me entienden, litros de lágrimas por tino El boli me entiende, mi mano actúa por instinto Yo pinto un mundo de colores apagados por los días distintos Bebo para olvidar pero ya es típico Si bebo pienso en ti, recuerdo a tus muertos los físicos Mejor será centrarme en lo que vivo y lo que paso Si va por la mitad, de qué forma verás tú el vaso Medio lleno, medio vacío Yo no me fío de lo que oigo y creo en la mitad de lo que veo, tío Escribo solo o con compañía Al fin y al cabo solo son más letras que suelta esta mente fría Yo, mi poña en tu collo, mi boca en tu cuello Mis fuegos artificiales, tus destellos Mi cama tu apoyo, tu boca un arroyo De saliva, cataratas que las llamo lo más bello Hoy no soy yo, cambiado por el odio Lleva mierda hasta Dios de cagarme en todo Situaciones que estresan tenemos todos Estuve a punto de besar el suelo Pero me levanté y vi otros modos de continuar Haciendo lo que yo quería, no debía despertar Rodeado de porquería me llegué a camuflar Entre las mierdas del día a día y la rutina Seguía y seguía, todos nos llega a cansar No soy estrella, ni brillo, ni un mago Pocos temas me he escrito entre dragos Tan solo escribo estragos, tan solo tengo esta voz Cuando ando conectado con la instrumental Somos uno y lo amo Trabajo, 24-7, rap en vena Los gritos me desquician y hay muchos en Cartagena Habilidad al micro, no, llama a los sentimientos Y se supone que cuando canto estas cosas nunca es cierto Rico en rap y pobre en lo demás Como están todos los MCs, hablan de estilos Y los copian como un loro son Amorosas personas, no lo niego hermano, en serio Soy un mierda, es un vendido y un toyaco sin criterio Si no veas lo que se escucha, si las paredes hablasen Tendríais que cerrar la boca y atender más en mis clases Mis temas son lecciones de rap serio, no real, en fin Sois como un champú de hacendado contra un L'Oreal París Me, 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 me atranco Hablar demasiado para luego quedarme en blanco Sentir lo que siento para tirarlo por barrancos No merece la pena, mejor no hablo y nunca me estanco Me miran como un padre a un hijo Después de hacer una trastada Y la trastada es componer el rap que elijo No te aprendas el tema de memoria Soy escoria y la historia del presente Loco nada sabe a gloria Voy a dejar el rap, estoy hasta la boya Por las canciones de rabia se me está yendo la olla Yo lo noto como noto culos rotos por mi rap Obra de un loco que entre líneas escribe una gran verdad ¿Qué más pedirme a mí? Si todo lo que doy es lo que soy Así, la cinta que sujeta una amistad se rompe y ya está fin Todo pasa rápido y a veces te hasta asco Pero el plan es aguantar, no dar marcha atrás en atascos Parece mentira que el rap me quita la vida Y me da la vida conforme me la quita Sin explicarme na' y lo dejo Por él siento el alivio, esté tan sano Van seis años ya escribiendo vida en versos Hermanos, soy un melómano, sentimientos y boli de la mano Van apagado en mi habitación, se va otro día de mierda más Aún queda lo mejor que es dormirse pa' poder soñar Que despierta a mi lado y los sueños solo son sueños ya Miro la cama y miro por mi ventana Grito al cielo, me acuesto y me quedo con las ganas Me gana la indecisión la mayoría de veces Mientras creces dejas cosas atrás Pero no las ves, eh, que quede claro Que si algún día quiero dejarlo todo por terminado Ruego quitarse de mi lado, no sufrir más Me odio y cada tema es una firma única Mi perdición son esos labios y la música Escucho voces, creo que vienen a por mí Se escuchan lejos, creo que vienen más de mí Vete a saber lo que dirán Si por más que pase el tiempo seguiré preguntándoles de qué vas ¿A qué se debe el odio? Eh, decidme coño Si sigo siendo yo, os jode que esté subiendo el tono Micrófono, tarima, birra, chicas, rap y bases Que hace clase como pocas quedan, venga, pasen A veces boli, a veces ordenador A veces canto, a veces callo, según como vaya todo Cuando escribo desecho lo podrido de mi interior Bases, letras, flow, voz, por algo no te gusta, no Es lo típico, te pica la manera en que lo explico Saco un tema que parte a tu crew, tú dime que es lógico Luego gente que la clava peor que yo en faltas del pro Y no dice nada cuando canta esto real por ser amigo Ay, qué mal va el rap Y la causa es los que dicen que el rap va mal Sin entender nada de rap Soy un crítico pa' ti si es lo que piensas, ¿ok? Llámame risto de rap Si me he visto de crack os desvisto fakes Dicen para, para En conciertos ponme un ballantines Un ron añejo y cada dispara Sabanas manchadas de asesinatos nocturnos Con los filos de la SOS de Goyo al que tenga más cara Paso de ver cómo se matan por un puesto Por ver quién es el más real y quién es el maestro Yo sigo dando coba con un beat que me relaja Una cosa que ni imaginas el escenario en mi casa Me siento como libre cuando canto a mi antojo Solo si no te importa el que dirán podrás llegar muy lejos Escribo páginas blancas que están abiertas al mundo Que tú expongas y yo expongo todo lo que ve en mis ojos Nunca es tarde para hablar ni tarde para corregir Cobarde el que no lo hace por orgullo y aún puede vivir Sigo como el primer día hablándolo todo mejor Claro como el agua y ahora no quieren oírlo, ¿no? Loco por el rap como el Quijote por los libros Veo cajas por la calle, me acerco y suelto unos ritmos Así soy yo mi gente, podéis llamarme el más raro Pero siento el rap más dentro que tu rap con sentimiento malo Siempre que me siento para pensar cientos de párrafos Con los que sentirme identificado Llego a conclusiones que ni sabio es loco Todo me sabe a poco después de haberlo rimado Y luego le meto una letra Ya no sé si irme o quedarme aquí Ya no sé si irme o quedarme aquí en serio Todo esto es una mierda y quiero morirme ya Ya no sé si irme o quedarme aquí Ya no sé si irme o quedarme aquí en serio Ya no sé si irme o quedarme aquí en serio Ya no sé si irme o quedarme aquí en serio Ya no sé si irme o quedarme aquí en serio